Buenas tardes, buenos días compañeros, hoy quisiéramos hacer una reflexión con ustedes acerca de un tema muy importante como es la formalización de la unión de hechos. Les saluda Jorge Fernando Martínez Gabure, subjefe del Departamento de Formación Integral y Estudios Registrales. La formalización de unión de hechos es una figura muy poco conocida especialmente por las mujeres en nuestro país. Las parejas que viven en unión libre, una vez que ya han cumplido tres años, pueden formalizar la formalización, valga la redundancia, de la unión de hechos y esta tiene algunas características. Por ejemplo, si es voluntaria, al igual que el matrimonio, la podrán formalizar ante el alcalde municipal y ante el notario. En forma forzosa es cuando ya no hay la voluntariedad de una de las partes, especialmente del compañero de hogar, entonces la compañera de hogar podrá acudir por la vía judicial en demanda del reconocimiento forzoso por la vía judicial y una vez agotado el procedimiento judicial correspondiente, el juez de familia emitirá una sentencia ordenando mediante comunicación el reconocimiento de la formalización de unión de hechos. Reiteramos, el matrimonio como figura hermana de la unión de hechos tiene la característica esencial que es voluntaria. La formalización de unión de hechos, reiteramos, tiene varias características. Puede ser voluntaria, al igual que el matrimonio, puede ser forzosa, que es cuando se opone uno de los compañeros de hogar en el reconocimiento, entonces se hará por la vía judicial. Y todavía hay una tercera situación. Si fallece uno de los compañeros de hogar, se podrá solicitar el reconocimiento de la formalización de la unión de hechos y cumple los requisitos esenciales ya establecidos en el código de familia y en este caso se demandará al pariente más cercano, en este caso del compañero de hogar ya fallecido. Se requerirá a este quien declarará, ratificará, si efectivamente existía o no existía esta relación o unión de hechos. Al comprobarse los extremos correspondientes, el juez ordenará la inscripción. Ahora, ¿qué es importante también que ustedes puedan saber exactamente dónde se hará la inscripción de la formalización de la unión de hechos? Se hará en el municipio donde se formalizó la unión de hechos. Si se realiza ante el alcalde, en el caso que sea voluntario, al igual que el matrimonio, se inscribirá en el registro civil donde se formalizó la unión de hechos. Si se realiza ante un notario, igual se realizará la inscripción en el registro civil donde se formalizó la unión de hechos. En el caso del reconocimiento por la vía judicial o forzosa, en este caso, se realizará la inscripción en el municipio donde se formalizó y en este caso del juzgado donde tiene la sede en el municipio, el juzgado que emitió la formalización de la unión de hechos. ¿Cuál es el plazo para la inscripción de la formalización de la unión de hechos? Se inscribirá dentro de los quince días siguientes de haberse celebrado. La formalización de la unión de hechos surte los mismos efectos legales que el matrimonio. sí queremos destacar finalmente, y habíamos reiterado esto al inicio, de que la figura de la unión de hechos es una figura muy poco conocida especialmente por las mujeres.